La tecnología y los modelos de producción de café en Costa Rica no han estado aparejados con el cambio climático que ha ocurrido muy rápido, y las variaciones climáticas a las que está sometido el cultivo del café han afectado la actividad cafetalera nacional y regional. Así lo muestra el Instituto del Café de Costa Rica en un informe sobre la cosecha del 2018-2019, que fue 14.88% menor que la anterior y la más baja de Costa Rica desde 1976. Y el eje científico y técnico es el sistema continuo suelo-planta-atmósfera. El proyecto implementa técnicas y observaciones a estas tres escalas de observación con dos objetivos fundamentales. Uno, documentar la capacidad de estos sistemas de producción de café innovadores para fijar carbono. Y desde el punto de vista práctico, esperamos como resultado del proyecto y del tipo de técnicas que estamos implementando, poder proveer a los productores con criterios básicos fundamentales para el manejo de las plantaciones y el desempeño óptimo bajo condiciones de cambio climático. Básicamente, el país mantiene el modelo de producción impulsado desde los años 70 y el cambio que hemos tenido en el ambiente no se ha considerado ni se han hecho los ajustes y las adaptaciones necesarias. Por ello, la UCR inició este año el proyecto Flujos de Carbono y Eficiencia en el Uso del Agua en Agroecosistemas Cafetaleros Innovadores, con el fin de evaluar científicamente los sistemas de producción de café modernos y brindar al sector cafetalero soluciones específicas para las condiciones agroecológicas de las distintas regiones del país. En años atrás, el tema de cambio climático ha hecho cambios bruscos en los modelos de producción convencionales o tradicionales y necesitamos que el ritmo de inversión, de investigación y desarrollo vaya de la mano con el con el tema del cambio climático. Comenzar a crear investigación a partir de el recurso humano capacitado, conocimiento, experiencia que tiene una universidad y le añadimos laboratorios, infraestructura, facultades. El estudio integra los componentes de suelo, planta y atmósfera en un marco común de trabajo que generará nuevo conocimiento, el cual permitirá ofrecer información de utilidad para la toma de decisiones en cuanto al manejo del cultivo, por ejemplo, los requerimientos de riego, así como para mejorar la comprensión del desarrollo del cultivo y de las enfermedades que lo afectan. Un aporte más de la UCR al sector productivo costarricense.